Muy buenos días, ya las 7 de la mañana con 31 minutos, los saludo con muchísimo gusto en este sábado y con temperaturas bastante frías en el centro de la ciudad, aún se registran entre los 9 y los 10 grados centígrados, la humedad continúa en un 49%, el viento en completa calma y la presión atmosférica en los 1022 milibares. El pronóstico para el día de hoy, bueno, esperamos que el termómetro se recupere favorablemente hasta llegar a alcanzar temperaturas mucho más agradables, distintas a las que tuvimos el día de ayer, alcanzando hasta los 22 grados centígrados, algunos periodos de nubosidad, pero el sol presente durante toda la tarde y de igual manera a partir del día de mañana domingo, en este domingo familiar, se recupera el termómetro hasta llegar a alcanzar los 28 grados centígrados. La noticia importante es que para este próximo 24 de diciembre será una navidad bastante atípica, con temperaturas muy calurosas que vayan alrededor de los 30, inclusive sobrepasando los 30 grados centígrados podríamos alcanzar hasta los 32, así que extremar precauciones con todos estos cambios, el próximo martes 25 de igual manera, alcanzando hasta los 29 o 30 grados centígrados, si viene un cambio importante. A partir del próximo miércoles, cuando esperamos de nueva cuenta la entrada de otro sistema frontal, que será el número 17 de la temporada, valores mínimos en las primeras horas de la mañana que vayan entre los 6 y los 9 y alcanzando valores máximos que lleguen solamente hasta los 16 grados centígrados. También comentarle nuestra imagen de satélite que nos estamos viendo afectados de manera directa por la entrada de este sistema frontal que se aleja rápidamente y que ya esperamos que para el día de mañana se recupere el termómetro favorablemente, es el número 16 de la temporada. Si usted nos ve a través del 142 Sky en algún otro punto importante del país, le presento las condiciones para esta tarde, Saltillo alcanzando hasta los 23, también viéndose afectados por el paso de este sistema frontal mínimas de 6, McAllen hasta los 25, Veracruz mismas condiciones y Cancún también presentando valores mucho más frescos alrededor de los 26 grados centígrados. Para el territorio tejano, Dallas continuando con los 19, temperaturas bastante frías en las primeras horas también entre los 4 y los 5, Guadalajara 25 grados centígrados, de igual manera Acapulco con el cielo completamente soleado y despejado, alcanzando valores bastante calurosos. Hasta de 35, Chihuahua en los 23 y Tijuana continúa con valores bastante fríos hasta los 17 grados centígrados. Se eleva el termómetro el día de hoy para Hermosillo en los 24, algo de nubosidad presente también para Mazatlán, así que extremar precauciones, pero temperaturas bastante calurosas hasta los 29 y continuando con el territorio tejano. Si usted va a realizar algunas compras de último minuto este fin de semana, tome en cuenta que también tendrán temperaturas bastante frías, 22 para San Antonio, 23 en Laredo y Houston, registrando solamente los 20 grados centígrados. En el centro del país, temperaturas bastante frías en las primeras horas entre los 3 y los 4 grados, pero se recupera favorablemente hasta llegar a tocar los 24, de igual manera Tampico 23, Oaxaca 26 y para Mérida y la península de Yucatán, completamente soleado y despejado el cielo, hasta los 29 grados centígrados. Esperamos alcanzar esta tarde. Es importante que usted planifique muy bien su día, sabiendo que esperamos la puesta del sol esta tarde en punto de las 5 con 56 minutos para darnos un periodo de luz solar de 10 horas con 34 minutos. Nuestra siguiente fase lunar será una hermosísima luna llena que dará cambio este próximo viernes 28 de diciembre a las 4 de la mañana con 21 minutos. Es importante que podamos estar en contacto directo a través de Twitter, recuérdelo, arroba perla-bajumont. Yo regreso en menos de media hora con mucho más. Gracias por ver el video.